El juego cambiando de configuraciones y todo, vale que me enseñe, ya lo voy a factar por ver. Y a Española. Después de esto voy a hacer una breve parada y me voy a ir a... A la liga un poco, eh. ¿Qué hace? Vaya equipo lleva a este, ¿no? ¿Vaya equipo de nette, no? No. Y a look at the starting 11-4 Blackcats. La experiencia, Lukáš Fabiansky, stands between the posts. Johnny Evans plays alongside Kurt Zouma in central defence. And so many different ways to configure an attack. In this case, it'll be two men up front. Well, a magnetic player to watch, Federico Valverde. Stuart, what part might he play in this game? Well, for me, Derek, his greatest attribute is his ability to combine with teammates, particularly in tight areas, in and around the box, clever little one-twos, little passes around the corner. He's the player that could be key to breaking down this defence. Wasn't really under any pressure, but a goal kick it is here. Keepers ball every day of the week. Ben Yadair. Got a pass that lacks quality. Giving the ball away. Really nice ball. He's foiled them on his own. Martin Odegaard. Me encanta cómo juega Odegaard, tío. Me encanta cómo se mueve, tío. Me encanta cómo se mueve Odegaard, tío. Qué guapo, tío. Well, that's a great chance to open the scoring. It's a poor effort in the end. And the black cats come away with it. Mmm. 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 Oh, Dios. Oh, Dios mío. Well, he failed to deliver that time. Yo he equivocado ya idea. ¡Oh, Dios mío! ¡Venader! ¡And with that, the attack fizzles out! ¡And good pressure high up the pitch! ¡Body on the line! ¡Bad on the final analysis! ¡His timing just wasn't there! ¡Well, it's always difficult to hit those perfectly! ¡And unfortunately for him, he got that all wrong! ¡Struggling to keep the ball! ¡And the Trojans looking dangerous! ¡And a crisp effort! ¡Just over the top! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Vecchia! ¡Vecchia! ¡Nicely cut out! ¡A really sumptuous ball! ¡Is it going to be? ¡Well, the keeper reacted magnificently! ¡Well, this is a big moment! ¡And don't these fans know it! ¡Pretty comfortable piece of defending! ¡Venader! ¡Was an important piece of defending! ¡Himenez! ¡Saka! ¡Vladimir Koufau! ¡Los to attack from the wide areas! ¡Good! ¡And he takes his own! ¡Oof! ¡Mmm! ¡Well, you have to think they're going to take the lead at some point! ¡Because they're really looking dangerous at the moment! ¡Oh, Stuart! ¡They could be in here! ¡Really important tackle! ¡Vladimir Koufau! ¡Bukayo Saka! ¡No! ¡Well, he's almost been hassled out of play here! ¡Ah! ¡Federico Valverde! ¡No! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Guajarán Este es Diogo Jota 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 Oportunidad de dar la cruz Rishad Azal Tío Que de acá está Que de acá está Y el guarda se colocó al test Pero viene a través Bueno, muy caro, ¿no? Un gran salto y luego la recuperación Y los trojanos Es que mola, vos que es muy ágil, tío El Odegaard, tío Es muy finillo y muy ágil, tío O sea, en ataque mola mucho, tío Pero no en cada aspecto, Stuart Ahora, hold on, Stuart Están en aquí Bueno, el guarda fue tomado y entregado Bueno, él está tan bueno en esos momentos 1v1 Y él lo ha demostrado todavía No lo pasó para ellos Fekia Oh, el crossbar Y el guarda es Y el guarda es súper bien Bueno, el guarda es súper bien Bueno, el guarda es más El guarda es más Oh, far from the ideal pass El guarda es más El guarda es más El guarda es más Fekia Madre mía Vaya regalo, chaval Vaya regalo, boliga Woohoo Qué guapo No Me he equivocado Buah, es que mola mucho, tío Bueno Deshaven Ya Los trojanos tienen otra vez Tempele Y Valverde Bueno, eso ha sido intenso Offside Y quizás Stuart Podríamos acusarlo de ser más grito Sí, esa playa es rosa Todo lo que tuvo que hacer Era dejar de que caiga con Чтобы de su compañero Reguilon Iogo Jota ¿Para que ellos sean creativos de aquí? Y tiene el peatamiento de su opponents y ese es un peat de gol que se verás de nuevo y nuevo y nuevo en el cuadro No se ha cerrado completamente bien ¡No! ¿Qué haces, tío? ¡Qué cosas las pachas, eh! Esto es muy falso, eh! Bueno, it's come down to the final 20 minutes here Federico Valverde lo que haces Federico Julio ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Seguir. Que pena tío y Dembele no puede mantener el gol Bueno, la oportunidad de counter se ve muy real ¿Pueden mantenerlo? ¡Esta es suerte aquí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Golazo, coño! Mejor gol de la puta noche, chaval ¡Sí, coño! ¡Qué guapo, loco! ¡Esta victoria se ha molado! Hacen la oposición y en el final obtienen su recompensa ¡Esto es un buen gol para ellos! ¡Partido duro, eh! ¡No veas tú el equipo que lleva el colega, ¿sabes? ¡Menudas balas! ¡Vadadad! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Sas marcamos laですió! se ha marcado en Asensio mira el equipo Teretegen, Nava, Alaba, Militao Alba, Griezmann, Fekir, Valverde Dembélé, Benjede, Vinicius Felipe Anderson, Porto y Traoré Baily, madre mía vaya equipito que tiene mi colega wow flipa madre mía chau 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 Gracias por ver el video.